Estás en el top con Cizlali. Durante estas últimas semanas se ha viralizado múltiples videos de un personaje que utiliza palabras altisonantes y de doble sentido. Siendo este el factor de popularidad que ha alcanzado en redes sociales. Ella es Pamela Chu. Número 1. El personaje de Pamela Chu es originaria de Reynosa, Tamaulipas. Se hizo viral después de que se publicara un video de su visita a Expomec, en donde realiza un sondeo y a la vez hace bromas con los asistentes, utilizando la famosa frase que hoy en día conocemos. Estos son los típicos huerquillos que vienen a pistear sin que sus papás se den cuenta y andan fumando y tomando y les valen... Ay, sí, ¿cómo no? Permiso, yo pedí permiso. Me vale... Puñetón, me vale... Pendejo. Ay, no, qué feo caso. Número 2. Inicia en YouTube desde hace 3 años. Pero fue hasta hace pocos días que se viralizó, llegando a un millón de suscriptores en tan solo 3 meses. Número 3. No solo realiza contenidos para redes sociales, sino que también hace shows para adultos, despedidas de solteras, baby shower, cumpleaños o cualquier otro tipo de evento social. Y no solo como Pamela Chu, sino que también como el payaso prometín. Número 4. Ustedes no lo sabían, pero pidió permiso a Omar Chaparro, quien interpretaba a la licenciada Pamela Juanjo. Todo esto para hacer uso de su personaje. Número 5. El personaje de Pamela Chu ha superado la popularidad de Pamela Juanjo. Tanto así, que ya se realizaron stickers y memes que podemos encontrar en todas las redes sociales. Aún no sabemos quién está atrás de Pamela Chu, pero su peculiar forma de hablar atrapó a todos sus seguidores. No olvides suscribirte en todas nuestras redes sociales como Estudio21 TV, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, porque Estudio21 está por todos lados. Nos vemos la próxima.